en este episodio lo que vamos a hacer es otro encargo que sería donde fue que lo vi este tiempo inclemente que consiste en ir a buscar repuestos de vehículos acá este que es como un helicóptero abandonado ahí traerlos de vuelta al taller, ven, ir y venir así que comencemos voy a hacer un corte vamos a salir del taller y vamos a hacer un corte y ya retomamos cuando estemos ahí, está haciendo de noche, no? si creo que acá hay que ir para la ciudad uh, hacía tiempo en paso que no usaba este camioncito mi viejo y querido internacional tenemos una chicana por acá y, opa va, la idea es, no me pongas punto, la idea es venir por acá y ir todo por acá así que voy a hacer un corte y retornamos cuando ya estemos llegando pero, no me pongas punto, eh, que cosa que les pongo y retornamos cuando estemos llegando bueno, estamos de vuelta que por estos caminos yo no había andado así que, vamos a ver, estamos yendo a lo que sería el helicóptero abandonado terreno bastante complicado pero bastante complicado a ver, ahí va quizás no fue la mejor opción haber traído el 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 internacional este a ver, ya es tarde pero bueno se hace lo que se puede con lo que se tiene uepa te vas, te vas no te vayas no tiene fuerza loco es lento pero si engrana las ruedas y tracciona tiene fuerza no es un vehículo que patine, patine, patine bueno, estoy en una zona bastante alta no sé si es la zona más alta del mapa pero ando cerca por la altura de las antenas ahí está el chopper el helicóptero uuuh pero está del otro lado el helicóptero hay que entrar en reversa me parece vamos a buscarle la vuelta para entrar en reversa sin volcar obvio no y vamos a ver como sacamos eso de ahí está del otro que hijo de la madre está del otro lado hay un camino allá hay un camino por atrás ah, pero hay que pegar terrible de vuelta con el dam capaz a ver con la grúa venir puah, el tema está esas piedras ahí porque ahí si con la grúa lo levanto y lo vamos a probar primero si no lo puedo sacar pruebo con la grúa yo pienso que no va a haber problema hasta donde puedo ir ah, más de eso no es porque tampoco quiero volcar a ver ah, igual no me inspira mucha confianza el helicóptero me puede salvar de no volcar pero... ay, no se trancó mismo con el helicóptero a ver, me viste por acá subí, subí, subí no seas malo ahí va ah, no, no predice la grúa bien girate un poco ahí ahí va listo, a ver a ver no, no, no me gustaría que quedara la parte de adelante ahí va me da como más confianza que esté adelante sobre todo para la estabilidad del camión bueno bueno, y ahora vamos, ¿no? ah, easy peasy jaja si, es más estable si la carga va adelante porque si la carga va atrás lo hace más inestable el camión no, no hay que seguir así como venía nomás tranqui acá si te apuras perdés ahí mismo, si hubiera venido al palo acá no sé cuántas vueltas a campana hubiera dado a ver tranquilo wow cuesta eso que ya estamos en el camino fácil que es el de vuelta dale, no me dejes pegado internacional dale, fiesta no me dejes pegado está en la parte fácil como bien dice ahora se viene la parte difícil de vuelta ay, otra vez esto no por favor claro, ustedes no lo vieron porque yo en esta parte no estaba grabando es una tortura ahí está si, si no te endulce bueno, tranquilo no te endulce no te endulce repencho este ay traicionero esta curva concentración máxima concentración máxima hay zonas que son bastante traicioneras una las ves fáciles pero son bastante traicioneras eh, eh, como esta ay, como esta como esta, como esta como esta, como esta ay dios lo peor que puede hacer uno acá es confiarse todo es una trampa en este mapa más te ponen las piedritas chiquititas estas que yo creo que son las peores uno las muerde y al intento bueno, mordí la grande pero mordé la chiquita y al toque toque volcadas al toque ahhh a ver esta es otra zona media délica acá, ve, toca el árbol acá es un milímetro y ya te la complico ya esta, ya te la complico su milímetro nomas y ya te la complico si que tenemos árboles por lo menos ah, ya esta el pueblo eh de village bueno, a ver si uno se confía porque ya esta llegando y es cuando se manda la cagada concentración hasta el final bueno, llegamos llegaron las piezas de repuesto de vehículo, de no se que eran llegó Javiercito con los repuestos en el taller eran ¿no? si van en puerto no, en el taller era en el taller bueno, de a poco vamos terminando los encargos ya queda menos bueno, esto es todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós